¡Buenos días! ¡Bueno, bueno! ¿Me escuchan todos? ¡Hola! Gracias a todos por venir al cumpleaños de Marcus. Como sorpresa especial para tu cumple, Marcus, contratamos a tu artista favorito. ¡Démosle la bienvenida a Chucky Cheese! ¡Hola! ¡Reprobando! ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Rasifuerte! El cumple de Marcus. ¿Qué le pasa? ¿No ves? ¡Está drogado con analgésicos! ¡Esperen! ¡Mierda! ¡Bueno, haces dejar! ¡Nunca quise hacerte! ¡Feliz cumpleaños! ¡Bueno, chicos! ¿Por qué no volvemos a la fiesta y cortamos el pastel? ¡No quiero pastel! ¡¿Quién puede comer pastel en este momento?! ¿Otra sobredosis? Muy probable. Encontramos percocet y oxicodona envueltos en su pañuelo. Drogas de prescripción, pero sin prescripción. ¿Ustedes saben de dónde salen tantas drogas ilegales? Es muy probable que dé la presión. Cuando hay una epidemia de drogas, generalmente se remite a la gente que fue rechazada por la sociedad y olvidada. Hogar de retiro, Ríos Túrbidos. No salir sin autorización. ¿Te ayudo en algo? Sí, vengo a visitar a mi abuela. ¡Qué amable eres! ¡Muy bien, manos arriba! ¿Qué regalo traes? Figurines y hummels. ¿Más hummels? ¡Más hummels! ¿Por qué los ancianos están tan obsesionados con estos figurines alemanes? ¡Muy bien, adelante! Tienes 10 minutos. ¿Abuelo? ¡Billy! ¡Por fin viniste de visita! ¿Le trajiste un regalo al abuelo? Sí, traje lo que querías. ¡Oh, vagabundo errante y viajero feliz! ¡Estos figurines apestan! Es lo que me dio el vendedor. ¡Está bien, Billy! Solo necesito que entregues otro cojín bordado de la señora Margulicuti. Vamos, abuelo. ¿No basta con que venga de visita? ¡Tú no entiendes cómo funciona aquí adentro! ¡La señora Margulicuti es la perra mayor! ¡Haces lo que te pide o pagas el precio! Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central.